en el aniversario de música a Tina Peruana y en la palma, palma, palma palma, palma, palma palma, palma, palma Tina, Tina, Tina goza, goza, goza eso ¡Gracias! 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 En el mundo de la flor te amas Ese mar Revió contigo de la soledad Ríe hacia el mar Para un sin millar A su mano lo que va De tanto atrás Ríe hacia el mundo de la flor Ya le pude en su corazón Ese mar Cada vez busca el sol Que no pueda dar un lugar Que le pude en paz y vacío Para atrás no poder más Y esta va Mira, mira, mira Otra, otra, otra Son, son Mira, mira, mira Y esta es ahora Mira, mira, mira Y esta es ahora Mira, mira, mira Si esta es ahora No digas de vida a matar A través de tu alma en tu soledad Alcina el fuego a tu amor A fugir a fugir No presteño que refugio en tu oscuridad ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! Y en el nuevo que no es el avión Y en el cambio de tu corazón Y en ese mar Y hasta vuelve a buscar el sol Y en ese mar en el lugar Y en ese mar en el vacío Para tardar su soledad ¡Hey, hey! 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 ¡Hey, hey!